Música Muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un video bueno Que no os va a gustar mucho Porque basicamente Rockstar ha puesto Una nueva seguridad dentro De GTA Online vale Osea muy increible Ahora al cargar el juego en Next Gen vale En PS3 ahora os voy a contar una cosa Que paso el otro dia Y que os lo voy a dejar para el final Pero vais a flipar bastante tambien Bueno en Next Gen que pasa en PS4 Y en PC y bueno Y Xbox One Lo que ha pasado es que ahora te sale un mensaje Y te pone GTA Online Y te pone se ha ajustado tu saldo De GTA Dólares de GTA Online Osea desde cuando Rockstar llama a su dinero dentro del juego GTA Dólares yo siempre lo he oido Como dólares no pero GTA Dólares Ahora de repente osea les ha dado el venazo Hemos determinado que tu cuenta ha obtenido GTA Dólares De forma ilegitima a través de mods Trampas u otras acciones Hemos ajustado tu cuenta y actualizado el saldo No hay acciones pendientes en tu cuenta Ten en cuenta Osea juego de palabras ahí Se han currado este mensaje bastante Osea Increible Que en el futuro tomaremos acciones Contra las cuentas que obtengan GTA Dólares De forma ilegitima Incluida la suspensión temporal O la prohibición de acceso en línea Vale Se que hay mucha gente que bueno Pues la ha dicho por Twitter Ha subido vídeos Osea me habéis petado a menciones Por ahora Rockstar Según este mensaje Y por lo que he visto yo En el foro de Rockstar No están baneando Por tener dinero ilegitimo Osea que no te van a banear la cuenta Ni nada de eso Simplemente Están quitando el dinero Que ellos pues consideran que es ilegitimo Vale Habrán puesto un nuevo sistema Que lo que hace es que Pues de diferentes acciones y demás Pues lo detecta como dinero falso Ilegitimo que se está creando Y demás Vale Pero la gracia viene aquí Que toda mi cuenta de PC Osea de dinero ilegitimo Que he conseguido pues con mods y cosas Y bueno pues al cargar este mensaje Yo digo Va me he cagado Ya me han quitado todo el dinero Y tendré que buscar pues otra manera De obtener dinero ¿No? Y cuando entro pues tengo totalmente Todo mi dinero Si me han quitado algo Pues no me he dado ni cuenta Así que bastante Bastante guay ¿No? Que haya pasado eso Puede que ser Puede ser Por una de estas maneras ¿Vale? Yo pienso que como Usé el script de este vídeo Que subí el otro día De obteniendo dinero Que lo que hacía es que Era terminabas carreras y demás Pues yo pienso Que lo que Tenía todo el dinero ilegitimo Pero al Hacer eso Como que El dinero anterior Se ha vuelto legítimo ¿Vale? Puede ser posible Es una de mis teorías Así que bastante guay Que no me hayan quitado El dinero ¿No? Pero si que es verdad Que en un futuro Pues lo que van a hacer Es banear estas cuentas Que tengan Dinero ilegítimo Seguramente Seguramente Lo que estén haciendo Es implementando Este nuevo sistema De banear las cuentas Que tengan dinero Y por ahora No lo han puesto Y han puesto esto Han puesto esto Pues para ir quitando El dinero ¿Vale? Si que es verdad Que a un montón de gente Le han quitado el dinero Lo podéis dejar Por los comentarios Pero eso es A bastante gente Pues le han quitado El dinero Y bueno En el foro de Rockstar Dejan una Bueno hay un chaval ¿No? Que pregunta Que por qué Le sale este mensaje Y Rockstar Responde Que bueno Pues para mantener El juego limpio Y demás Pues lo que han hecho Han quitado Dinero Pues que ellos Pensaban que era Ilegítimo De las cuentas ¿Vale? Esto es totalmente Automático Es un bot Que lo hace Que lo han programado Ellos Y bueno Pues va quitando El dinero Que Que sea legítimo Que para ellos Pues con unos parámetros Que tienen Pues piensan Que es ilegítimo Y eso pues Se suprime ¿No? Y bueno pues también Una pregunta bastante buena Porque como ya sabéis Hace bastante tiempo Rockstar hizo una limpieza Y quitó el dinero A casi todo el mundo Cuando salieron las DNS Que se podía conseguir El dinero facilísimo Y todo el mundo Tenía billones Trillones Y demás ¿Vale? Y pues la gente Que compraría Tarjetas tiburón En esos tiempos Que lo dudo Pero gente que compraría A lo mejor Pues se le quitó también Ese dinero Que había pagado Por ello ¿No? Y cuesta bastante caro Bueno pues Dicen que Con este nuevo sistema No se va a quitar El dinero De las tarjetas Tiburón ¿No? Tiburón de las tarjetas Estas que Que por 60 euros Pues te dan 5 millones de dólares Dentro del juego Que es Pues bastante poco ¿No? O sea te da para un coche Y poco más ¿No? O sea que Bueno pues Rockstar ha empezado A meter Estas Estas nuevas Seguridades ¿Vale? Si que también Si que también Que por varios scripts Están baneando Los monmenús De PC Gratis Que me vais recomendando La mayoría Banean Por no decir todos Y bueno Solo hay uno Que funciona bastante bien Y que os lo traeré Próximamente Que está actualizado Y que ya ha subido al canal Bueno ya muchos Ya sabréis cuáles Y la verdad es que Bastante bien ¿No? O sea que Bueno Bastante bien ¿No? Que Rockstar vaya quitando dinero Pero así están haciendo Una limpieza Muy gorda Y van a quitar Muchos millones Sé que hay gente Que la han dejado La cuenta cero Y a mi por ahora No me han quitado nada Pero esto No dice que Me conecte mañana Y que de repente Pues no tenga Ni un euro ¿Vale? O sea es Es una putada Pero Básicamente Yo pienso Que Rockstar A lo mejor Va Cuenta por cuenta O el script No pueda Coger ahí Un montón de cuentas A la vez Y no puede Coger todas las cuentas De GTA Online Y analizarlas a la vez Sino que irán a lo mejor Por fases Y pues si a lo mejor Nos han quitado el dinero Eso no significa Que en un tiempo Os lo quiten ¿Vale? Estoy hablando de Next Gen ¿Vale? En PS3 Yo creo que ya Les da un poco igual Si que es verdad Que el otro día Un chaval Me mencionó por Twitter De que había visto Un administrador De Rockstar Y es muy raro Encontrarlos Y si que No sé por qué motivo O sea Ya el juego está En PS3 Super petado En el online O sea Es una mierda Ya jugar ahí Y hay administradores Que están baneando A gente Y preguntándoles Si usa mods En plan En español O sea Es muy Muy raro ¿No? ¿Y por qué Sabéis esto? Porque Como sabéis En las sesiones De GTA Hay como Hay como Los huecos Donde se mete la gente Y luego hay como Otros dos huecos Que son para administradores Y bueno Pues estaban En esos dos huecos Y estaban ahí Baneando a gente De la sesión Pues que Utilizáramos Menús y demás ¿No? O sea que Si veo algo así Los grabo En GTA O alguien los graba Que me lo pase Por Twitter Bueno pues Los subiría encantado Porque eso es algo Que me gustaría tener En el canal ¿No? O sea como administradores Te están preguntando Y están baneando ¿No? Puede ser muy Muy raro ¿No? Y eso bueno Espero que os haya gustado Lo que es el vídeo Porque la noticia Ya supongo que no Que os quiten el dinero Pero bueno Es una putada Y eso Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós